Buenas tardes. Queremos, primero de todo, agradecer a Sondersland la invitación y también el hecho de que nos hayan reunido hoy aquí para hacer posible este evento, porque muchas veces el hecho de que encuentros como este se hagan posible, detrás hay un gran trabajo. Bien, voy a hablar este rato que tenemos sobre un tema que seguramente a veces pasa desapercibido, pero hoy hablamos de talento, hoy hablamos de proyectos vitales, porque todas las personas que estamos aquí, y todas las personas que están, uy, estoy pasando esto y no debería aquí, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que están en streaming, al final lo que buscamos, imagino, de estar viendo estas charlas, es recoger experiencias, recoger vivencias de diferentes personas, de diferentes áreas, para poder nosotros construir el proyecto vital, el propósito, lo que nosotros creemos que se nos da bien y como a nivel profesional o a nivel personal queremos desarrollar. Y hoy me gustaría sobre todo poner el foco en ese propósito, pero sobre todo desde una perspectiva social. Seguramente a lo largo de estos días estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de proyectos que tienen un impacto en el entorno, pero es interesante también darnos cuenta que la palabra emprendimiento puede tener un apellido muy interesante que es el social, emprendimiento social. Sí que es verdad que en los últimos años el emprendimiento social ha tenido un gran protagonismo porque las empresas buscan ese compromiso social, el entorno busca ese compromiso social y a lo largo de estos minutos me gustaría también poneros ejemplos y hablar un poco sobre este concepto que a veces parece extraterrestre o incluso a veces parece que solo las ONGs tengan que liderar ese impacto a través del emprendimiento social. Antes de empezar me gustaría lanzar una pregunta, una reflexión, porque sé que muchas de las personas que hoy están aquí forman parte de alguna startup o están trabajando en alguna organización, sea social o no social, el preguntaros de parar un momento y analizar de forma rápida si creemos que nuestro entorno de trabajo, si nuestro entorno formativo, la universidad, el instituto, ahí donde estemos en el día a día, es un entorno diverso. Y cuando hablo de si es un entorno diverso me refiero a si en el día a día tenemos contacto con personas de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar en una situación tremendamente polarizada, la importancia de encontrar espacios para hablar con personas que piensan diferente, personas que tengan incluso una motivación o una ideología diferente a la nuestra. Y seguramente si reflexionamos, es un ejercicio interesante, nos daremos cuenta de la importancia o si realmente existe esa diversidad o no. A mí me gustaría poner esta tarde el acento en la importancia de las startups y las empresas y las organizaciones, de la importancia de la diversidad en este entorno. Pero no solo porque es un compromiso social, sino que me gustaría demostrar que la diversidad en las organizaciones, en las empresas, cuando se aplica y realmente somos capaces de tener una empresa diversa, con personas de diferentes creencias, de diferentes orígenes, eso se ve directamente impactado en la cuenta de resultados y se ve realmente también en la capacidad que una empresa tiene para innovar y para ser resilientes. Hay diferentes estudios. El estudio más importante sobre la diversidad en las empresas lo hace cada, si no me equivoco, cada dos años McKenzie y alguna otra consultora de recursos humanos y analiza en el mundo, lo que hacen creo es que cogen unas mil empresas de grandes compañías y analizan si realmente son empresas que son diversas o no diversas y ahí empiezan a sacar datos y ver cómo esa diversidad tiene un impacto directo en el crecimiento de una empresa. Aquí ponía un pequeño gráfico. Aquí nos damos cuenta de que la diversidad de sexos y también la diversidad cultural, como de forma incremental, tiene un impacto directo en el crecimiento de la propia organización. Sin decir que la igualdad entre mujeres y hombres debería ser algo obvio, que no tendría que ser algo que forme parte de esta diversidad de la que estamos construyendo, el que las mujeres también tengan de forma natural los espacios en los poderes de decisión y otros espacios de la empresa. Hay otros estudios también que demuestran cómo la innovación impacta de forma totalmente directa en esta diversidad y las empresas que son capaces realmente de incorporar en sus equipos a personas que tienen una forma diferente de hacer, que tienen un bagaje cultural y un bagaje social diferente, realmente lo ven repercutido. Pero para lograr esto, esto cómo se hace, aquí vemos otros datos del impacto directo de la diversidad en la empresa. Seguramente, volviendo a la pregunta, nos preguntaremos cómo lo hacemos. Yo creo que lo importante para empezar a construir el plan de acción de alguna forma de nuestro proyecto en este ámbito, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que pensar si realmente nuestra sociedad es una sociedad inclusiva, es una sociedad que realmente es capaz de incorporar la diversidad y esa perspectiva intercultural en el día a día. Yo creo que nuestro país es un país tolerante y es un país que realmente es capaz de incorporar esta diversidad. Sí que es verdad que muchas veces hay un gran desconocimiento, hay mucha ignorancia y el racismo y el odio se apodera en muchas ocasiones de algunos espacios. Por eso, yo creo que lo importante es partir de esta base. Si nuestro entorno es diverso, si nuestra sociedad es diversa, para construir empresas diversas. Me gustaría contaros ejemplos claros que demuestran que tal vez aún nos queda mucho por hacer en esto de la diversidad y en esto de incorporar esta perspectiva intercultural. Imaginaros, yo subo a un taxi en cualquier ciudad del país, de Madrid, de Málaga, de cualquier lugar, desde nos estén viendo. Y tal vez a lo largo de la semana yo tengo que gestionar algunas preguntas que se producen. Por ejemplo, a mí me dicen muchas veces, qué bien que hablas español o qué bien que hablas catalán o qué bien que hablas el idioma con el que te has criado. Y esta primera pregunta es sorprendente porque, a ver, yo vine con tres años, pero evidentemente he crecido con este idioma y con la cultura, pero nos guiamos muchas veces por la superficialidad y tendemos a caer en nuestros prejuicios. Otras preguntas es, ¿deberían ser todos como tú? Sería horrible todos si fueran como yo porque al final esta afirmación, de hecho detrás, lleva consigo un discurso que es preocupante porque muchas veces tú ves la persona y piensas que esta persona es del origen tal y lo vinculas a todo un cúmulo de tópicos y a un cúmulo de prejuicios que no te dejan ver más allá. Y si tú te portas bien y de alguna forma transmites esa imagen que se espera, surge esto. El no pareces marroquí, porque seguramente en su mente, cuando piensan en marroquí, piensan que deberías ser una persona en medio del desierto y con un camello. Pero tú, ¿de dónde eres de verdad? De hecho, esta pregunta es típica no solo en España, sino en ciudades donde hay mucha diversidad, como Londres o otras ciudades europeas. Y es muy famoso el, ¿where are you from? From, ¿no? Aquí el, ¿pero tú de dónde eres de verdad, de verdad? Y, bueno, es una pregunta que evidentemente me hacen mucho. Y me preguntan, ¿pero tú de dónde eres? Y yo digo, de Rosas, que está cerca de Girona. Y me dicen, no, pero tú de dónde eres de verdad, de verdad. Entonces, gestionar estas cuestiones, estas preguntas, a veces es divertido, pero otras veces no tanto. Entonces, al final, cada persona, todas las personas tenemos una identidad. Todas las personas, a lo largo de nuestra vida, nos construimos una forma de entender las cosas y una forma de entender el mundo. Yo, sin abrir la boca, hay una identidad que ya se me atribuye, que tal vez son todas estas. Tú vienes del desierto, de los camellos, del té. Me gustaría visitar Marruecos, pero tengo miedo porque me van a cambiar por un camello. Todas las preguntas que se te plantean cuando te ven y seguramente es fruto, muchas veces, del desconocimiento. Pero, más allá de esto, más allá de lo anecdótico, yo creo que el bagaje cultural, el cómo cada persona ve el mundo desde una perspectiva propia, cuando se aplica al mundo de las organizaciones, de las empresas, puede ser realmente potente. Porque, primero, que permite que una misma idea, un mismo proyecto, se pueda entender desde múltiples perspectivas, desde perspectivas totalmente diferentes y que ayudan a incorporar una visión muchas veces que seguramente desde una óptica concreta cultural no veríamos. Luego, son normalmente empresas las que incorporan la diversidad capaces de innovar porque las personas que forman parte de estas organizaciones incorporan un bagaje. A mí siempre me gusta explicar que no hay nada más emprendedor que una persona migrante porque ha sido capaz de dejarlo todo, renunciar tal vez a una vida concreta y asumir unos riesgos, partir sin recursos e incluso gestionar la incertidumbre. Si nos damos cuenta, todos estos conceptos son propios del emprendimiento. El cómo gestionar los recursos, el cómo liderar. Y yo creo que en el liderazgo, en esa capacidad de incorporar esa diversidad, lo que empezaremos a ver cuando la incorporamos es cómo, de forma natural, se producen nuevos liderazgos en nuestro entorno. Que, de hecho, el liderazgo puede surgir desde múltiples espacios. Este, esta pasada semana, pude compartir en el, que os recomiendo buscarlo, el campus de liderazgo de la Fundación Princesa de Girona, que es un espacio que se organiza anualmente y os recomiendo que si tenéis inquietud de liderazgo social, de cómo incorporar estas perspectivas, lo busquéis. Y hablábamos de la importancia de todos estos ámbitos. Que son aptitudes y actitudes que se pueden adquirir. Y todo esto, en un mundo muy complejo, yo soy muy fan de este filósofo, lamentablemente desaparecido hace pocos años. Bauman nos hablaba ya de las sociedades líquidas. Que nada es para siempre. Y si hay algo que nos ha demostrado y que seguramente Bauman si lo hubiera visto, nos hubieran dicho, lo ves como tenía razón, ha sido la pandemia, ¿no? El que nada es cierto. Lo único cierto es la incertidumbre. Y gestionar la incertidumbre en un mundo globalizado, en un mundo donde ocurre algo en una parte del mundo y directamente tiene un impacto en nuestro entorno, es fundamental. Y por eso, esa mirada abierta del mundo nos puede preparar o nos puede permitir que seamos profesionales, pero también organizaciones que son capaces de afrontar, desde una perspectiva holística, los retos que vienen. Viene un mundo muy complejo, viene un mundo difícil, incierto, donde creo que será importante el incorporar esa visión transversal del mundo de un mundo no globalizado, sino un mundo global. De hecho, ahora mismo estamos desarrollando este evento y cualquier persona del mundo lo puede ver. El conocimiento es más compartido que nunca y no tiene, de hecho, sentido desde esta perspectiva, desde estas sociedades totalmente líquidas, el creer desde nuestra pequeña parcela, desde nuestras sociedades, el construir el mundo. Y esa perspectiva abierta a otros conocimientos, abierta a otras formas de pensar y de ver el mundo, es clave para construir el mundo que viene. Vienen retos clave como son la emergencia climática y otros retos. que como no solo jóvenes, sino no jóvenes, nos vienen por delante. Y esta mirada del mundo solidaria, desde una visión cooperativa, yo creo que es clave. Entonces, al final, yo creo que lo que nos debemos plantear es si nuestras organizaciones, si todo lo que estamos construyendo desde este emprendimiento, que como decía, ya no solo puede ser social, sino que debe ser social, porque lo que nos espera, esa conciencia social es imprescindible. Y a mí me gusta acabar con esta frase, de hecho es una canción, que dice, uno vuelve siempre a los viejos lugares donde amó la vida. y más allá de lo poético, yo creo que desde lo pragmático es muy interesante, porque creo que es interesante pensar si nuestra empresa, si nuestra organización, es ese entorno que estamos generando donde esa persona que forma parte de ello, de aquí a diez años, cuando lo recuerde, querrá regresar como uno de aquellos lugares donde realmente se sintió cómodo, donde su identidad la pudo desarrollar con total libertad. Así que para acabar, que veo que se me ha acabado el tiempo, el reiterar la importancia de esa perspectiva abierta al mundo y que todos los jóvenes, desde nuestra parcela, sea la ciencia, sea la tecnología, sea el mundo social, podemos realmente transformar desde un liderazgo más consciente y más inclusivo. Así que muchas gracias.